El ataque del ELN con explosivos a un pelotón de soldados regulares que protegía al oleoducto Cañolimón con meñas. Contra él que han atentado cinco veces este año con saldo de nueve soldados asesinados y nueve más heridos, obliga a reflexionar sobre la paz total de Petro. El primer pecado es el voluntarismo. Supone que la paz es el resultado del mero deseo de hacerla y no de un conjunto de condiciones objetivas. Los violentos solo se desarman cuando concluyen que el costo de seguir en la violencia es mayor al de desmovilizarse. El segundo es no entender que, consecuencia del primero, es indispensable usar toda la fuerza legítima del Estado para hacerles sentir a los violentos el costo de seguir en el crimen. Si los violentos no ven el riesgo, no sienten el peligro en carne propia. No asumirá ninguna negociación de manera seria. Para eso es indispensable tener una fuerza pública capaz, eficiente, equipada con reglas jurídicas claras, respaldo político y alta moral de combate. Lo que de ninguna manera puede hacerse, tercero, es precisamente lo que este gobierno hizo, debilitarla de manera sistemática, arrasar con sus mandos, disminuirle el presupuesto, generar la inseguridad jurídica y negarle apoyo a las unidades que lo necesitan. Darle ventajas estratégicas a los violentos. Cuarto, cuesta vida si es mortal para el propósito de la paz. Eso es lo que ha hecho Petro en varios campos. Resalto cuatro. Uno, renunciar a los bombardeos aéreos. Uno de los factores que favorecen a las fuerzas militares y la policía en comparación con los grupos criminales. Dos, desmantelar las estructuras de inteligencia. El otro factor comparativo. Y peor, usarla contra las propias tropas, como está ocurriendo con la investigación sobre la muerte de Santrich. Dos, recordemos que la inteligencia fue vital en los golpes contra las FARC y su secretariado. Tres, el cese del juego debe ser un punto de llegada y no de partida porque, por definición, hace imposible presionar militarmente a los violentos. Si además ese cese del juego, como ha ocurrido ahora, solo paraliza a militares y policías, obligándolos a no atacar a los criminales, pero no le exige a los violentos parar todo su accionar delictivo, estamos en el paraíso de los bandidos y en el peor de los escenarios para el Estado y los ciudadanos. Finalmente, la política de penetro en materia de narcotráfico garantiza que los violentos no solo mantengan intactas sus fuentes de financiación, su logística y su capacidad de reclutar, sino que incrementen sus ingresos. Aunque hoy no hay ningún grupo violento que no sea mafioso. Quinto, pretender tratar igual a los narcos puros y al ELN es un grave error. Ni son los mismos ni la constitución ni la ley permiten tratarlos de la misma manera. Este punto vital, sin embargo, requiere profundización en otra columna. No aprende las lecciones del pasado es un sexto y grave pecado. Colombia tiene una larga historia de negociaciones con violentos, muchas fracasadas y algunas pocas exitosas. De todas ellas hay lecciones y ninguna se está aplicando ahora. Imperdonable, destaco 3. No hay grupo armado que no se siente en una mesa que le abra al gobierno. El hecho mismo es la negociación los legítima y empodera. Por tanto, hay que buscar que la negociación sea seria y no solo una oportunidad de ventajas estratégicas, tácticas y operativas para los violentos. Es un error fatal celebrar acuerdos parciales de aplicación inmediata. Solo favorecen a los criminales. Van sacando ventajas sin que tengan que comprometerse a dejar las armas y desmovilizarse. Y cualquier cese del juego debe ser verificable y exige la alocación clara y delimitada de las cuadrillas de los violentos. Séptimo, abrir la agenda a negociar el modelo económico es contraproducente, antidemocrático y peligrosísimo. El debate sobre el modelo eterniza la discusión, revienta cualquier cronograma y hace imposible fijar tiempos para el cese efectivo de la violencia. Además, legitima el sofisma que hay unas causas objetivas de la violencia sin cuya solución la paz sea imposible. Simplificando, si se justifica la violencia porque hay pobreza y desigualdad, tendremos violentos por centurias. Por cierto, una mirada comparada muestra la falsedad de esa justificación. Ni las zonas más pobres del país son las más violentas, los son aquellas en que hay narcotráfico, minería ilegal y grupos armados. Ni países mucho más pobres que nosotros tienen, ni lejanamente nuestros niveles de violencia. Las negociaciones con los violentos, por otro lado, no son los espacios para discutir las políticas económicas y sociales. Los violentos no tienen ninguna representativa popular. Quedó probado con las míseras votaciones por las partes movilizadas y darle la capacidad de decidir sobre estas políticas es antidemocrático y atenta contra el papel del Congreso y de los partidos. Adicionalmente, como Petro recientemente ha criticado que las negociaciones con las FARC no hayan abordado el modelo económico y, en paralelo, está teniendo enormes dificultades para impulsar su agenda radical, el riesgo de que use la negociación con los helenos para conseguir ahí lo que no ha podido en el Parlamento es mucho, y es posible que quiera abrir así una vía a una constituyente. Finalmente, la negociación debe adelantarla a alguien excepto de cualquier duda. Danilo Rueda está manchado por su justificación de la violencia cuando estaba en la Comisión de Justicia y Paz y, sobre todo, por las sospechosas visitas a criminales durante la campaña presidencial junto con Juan Fernando Petro y la sombra del Pacto de la Picota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!